Continuamos en esta cobertura total Telenor 2024, información y prevención en este viernes, Viernes Santo. Miren, esto es una tradición, sin dudas, para los dominicanos. Y hemos llegado al lugar apropiado, al sitio idóneo, pues estamos en De Alba, Habichuelas con Dulce. Es una tradición aquí en San Francisco de Macorís y para muestra un botón, señores. Miren la cantidad de personas que han llegado aquí para saborear, para disfrutar. Voy para donde tipo otro, tranquilo, voy ahora para disfrutar de lo que son las habichuelitas con dulce. Vámonos por aquí, le voy a pedir permiso a la administración, Joan, y llame una toma aquí, señores. Miren esto, este es uno de los platos preferidos de los dominicanos de la tradición nuestra. ¡Ay, madre! ¡Qué ricas se ven esas habichuelitas con dulce! Y en este Viernes Santo, los ciudadanos que siguen la tradición, vienen a degustar de este suculento plato de todos los dominicanos. Bueno, vamos a ver, señores. Ahí vemos las imágenes, ¿verdad? En estos momentos. Y vamos si podemos conversar con una de las jóvenes por aquí, de la que está sirviendo. Mi querida, ¿cómo es su nombre? Yamilka. Yamilka. Yamilka, estamos en vivo en estos momentos para Telenor, cobertura total. Hemos venido porque, ¡guau! Me dicen que aquí, y lo he comprobado, esto es increíble, la gran cantidad de gente que viene a consumir la habichuela. ¿Por qué? Bueno, dicen que son las mejores del país. ¿Cómo? Comprobado por muchos. Pero, ¿cómo así? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen de orir? ¿Qué tienen contrario a las demás? ¿Qué es lo que pasa con esto, eh? El truquito de doña Alba. ¿No se le puede decir eso? Normal, normal. La mano de ella es una experta. Dime algo, Yamilka. El amor de ella que le transmite a la habichuela. Fíjame. Sí, sí, voy para allá, voy para allá ahora para conversar con Dios. Por allá observamos nuestra artista franco-macorizana Diomari la Mala, que acaba de hacer su entrada aquí también, señores. Los famosos llegan aquí también, y nuestra Diomari ha venido para degustar de esas suculentas habichuelas con dulce. Dentro de un ratito vamos a conversar con Diomari, y seguimos por aquí con Yamilé. Yamilé, háblame sobre el proceso ya de elaboración de las salchuelas. ¿Puedo ponerle al señor? Sí, sí, vamos a hablar con él entonces. Venga acá, papi, venga acá. Venga, venga acá. Yo sé que usted está ronquito, usted está ronquito, pero estamos en vivo, y el teléfono está aquí, perdón, el micrófono para poder hablar un poquito más cerca con usted. Díganme cuál ha sido el secreto de que ustedes durante tantos años sean los líderes prácticamente, no solo de aquí de San Francisco de Macorís, entre nosotros, del país también. Sí, sí, correcto. O sea que el secreto que tiene la esposa mía, es la que tiene el toque, el sazón original, es la que le da los ingredientes necesarios para mantener ese sabor de las habichuelas tradicionales de nuestro país. Las habichuelas se mantienen todo el tiempo con el mismo punto de sabor, y la gente le ha gustado, y por eso hemos tenido éxito. Gracias a Dios. A propósito de su eslogan, la higiene y la calidad son parte importante, sobre todo la higiene para la elaboración de este plato dominicano. El proceso ya de la elaboración, cómo son ustedes, qué utilizan para hacerlo, son productos industriales, ¿qué hacen ustedes? Generalmente, bueno, no quiero dar las marcas, pero somos exclusivos de la H. Carnation. ¡Wow! ¡Ay, mi madre, señores! Escuchen esto, ¿eh? Son exclusivos de una de las marcas de productos láteos más importantes del país. Se produce aquí en nuestro pueblo, San Francisco de Bajorís, y la cocina es abierta para el público, el que quiera ir a ver el proceso, tiene toda la confianza de acercarse a nosotros, y nos dejamos que participen y vean cómo lo elaboramos. Muy bien, esta filita que está aquí, pero el precio también es importante, ¿verdad? Para que la gente pueda venir a degustar de ese vaso de habichuelas con dulce, como este señor se lo está tomando, con mucho gusto. Ese hombre se colocó ese... Señor, mírenlo ahí, de nuevo, de nuevo, de nuevo, el trago, el trago de la habichuela, ahí está, ¿eh? Eso es importante también. Ahora, dígame algo, el costo ya de uno de esos vasos, ¿qué cuesta? El vaso de 12 onzas cuesta 80 pesos. ¿Cómo va a ser? Y el de 16 onzas, 100 pesos. ¿Cómo va a ser? Eso es subsidiado. Pero, ¿quién hace una habichuela de esta calidad, señores, por 100 pesos? No, pero eso es un regalo que ustedes también... Por eso es que se vende, mira la fila, mira la fila. Dígame algo, pero no solamente para esta época, ustedes son permanentemente... Todo el año, todo el año tenemos bichuelas aquí, de enero a enero, ya tú sabes. Bueno, vamos a conversar con una de las nuestras que está por aquí. Ella ha llegado tranquilita, calladita, ¿eh? Ella no solo canta lindo, señores, ella no solo canta lindo, ella aprovecha el momento también de la ocasión. Dios, Mari, no, deja la timidez, deja la timidez porque estamos en casa, mi amor, ¿cómo te sientes? Estamos en vivo para Telenor en estos momentos. ¿Qué te traes por aquí? Bueno, tú sabes que hoy se visitan los monumentos de las inglesias, este es el monumento de la bichola con dulce. Aquí estamos en el monumento de la bichola con dulce. Yo llego a San Francisco cualquier día y aquí de una vez. Si no me llamo directo, que Guéguelo viene y llama y me reserva. Saludos para Miguel Paulino. Miguel Paulino, gracias por tomar ese detalle. Mira la filota que hay, gracias por tu haber llamado. Me has hecho un gran favor en el día de hoy. Ay, ay, yo, Mari, entre nosotros, yo quiero comprar una, pero es verdad que son tan buenas. Bueno, realmente, yo creo que más que la costumbre de las playas, es para mí más emblemático la costumbre de las bicholas con dulce en el día de hoy. La costumbre del arroz, el guandú, el guandú, el guisado, el bacalao, todo eso cocinamos hoy también. O sea que aprovechamos lo de las habicholas con dulce, que estas son las mejores, hacen también flan, que a mí me encanta. O sea, yo soy de aquí realmente, pregúntale a ellos. Verdad, verdad. Yo soy de aquí, de gente de verdad. Yo soy de aquí, de gente de verdad. Yo soy de aquí. O sea, que no, que no ha dicho, ay, viene Diomar y la artista, nadie se sorprende ya contigo. No, no creo, no. Míralo a ellos, pregúntale. Yo soy de aquí. Dígame algo, muchacho, es cierto, porque gracias a Diomar, es cierto lo que Diomar le dice. De la casa, siempre nos visita y siempre nos tiene presente. Entre nosotros, ¿ustedes no están cansaditos? Porque de tanto servir y servir y servir y servir, ¿eh? Un poco, por el parte del trabajo, positivo y con ánimo. Qué bueno, y por allá, y por allá. Nada, aquí tratando de brindarle mejor servicio a nuestros clientes, a los franco macorizanos, y no solo a los franco macorizanos, ¿eh? Aquí han venido personas hoy de Santo Domingo, de Santiago, de las diferentes ciudades de nuestro país para degustar nuestras sabrosas habicholas con dulce. Así que les agradecemos a cada uno de ellos por siempre preferirnos a nosotros. Así es, bueno, sin duda lo he comprobado. Pero lo quiero comprobar también, lo quiero comprobar con un vaso, ¿eh? Lo quiero comprobar con un vaso. Con las galletitas, con las galletitas. El camarógrafo me está pidiendo que quiere una. Vamos a ver, déjame primero yo, ¿verdad? Probar y luego entonces continúo contigo. Así que vamos a ver si me ponen por ahí en lista para yo probar las habichuelas y un vasito, un poquito, y que la gente pueda desde allá degustar conmigo los miembros del Cuerpo de Bomberos Tan Negativos. Los mejores, los mejores, las mejores habichuelas son estas, del país entero. Y es reconocida a nivel internacional porque en Nueva York, en la 181, la mencionan esa también. Así es, 181 de Nueva York. Así mismo, el saludo para toda nuestra gente allá en los Estados Unidos, en Manhattan, en la 181, que conectan con nosotros a esta hora de la tarde. Bueno, Joan, probando es que se sabe. Aquí, aquí, cámara, por favor. Aquí, cámara. Le pido excusa a todos los que a esta hora quieren hacerlo también, pero es justo y necesario luego de una jornada laboral que iniciamos desde las 9 de la mañana y que se extenderá durante toda esta tarde. Yo creo que es justo, ¿verdad?, hacer esto. Así que, a su salud y a la llegada de nuestra rubia dorada, Mildre Sánchez, que está por ahí también vestida. Vestida en el día de hoy de Bombera, mi amor. Yo vine a probarla, Mildre. Déjame ver si es cierto. Yo diciendo allí que tú eres de sabio para no ser la fila, ¿verdad? Ay, Mildre. Ay, Mildre. Espérate. No. Espérate, Mildre. Déjame decirte, Vladi, que es la mejor habichuela del mundo. Sin duda, sin duda. Sin duda. Miren, exquisita. Les invito en estos momentos a usted que está viendo nuestra transmisión especial por Telenor, información y prevención, que venga aquí de Alba a habichuelas con dulce. Higiene, calidad, y lo estoy comprobando, Mildre. Y pido excusa porque con la boca llena no se puede hablar. Es la emoción. Es tan exquisita. Sí. Sí. En Semana Santa Telenor 2024, nosotros continuamos. Vladi Cobrolante. Vladi Cobrolante. Buen provecho, Vladi. Buen provecho, hermano. No te maten. Yo siento un gran respeto por esas personas. Yo vi iniciar esa venta de habichuelas con dulce en una ollita, de algunos 10 o 12 vasos. Y hoy ya es todo una empresa. Dos grandes bajadores. El denominador común es el trabajo y la calidad. Aquí en Dominicana, todo el que ha querido echar para adelante y avanzar, lo ha logrado. Solo hay que bajarse. Eso es así. Bueno.